Hola, soy el gran maestro Leandro Crisa, tengo 24 años, llegué al título máximo este año, en 2017, en el mes de febrero, en el abierto de Gibraltar. Soy entrenador de ajedrez también, doy clases desde los 15 años, estuve entre otros lugares dando clases en clubes como Braica y en el club Obras Sanitarias. Y la idea de este curso es trabajar un poco sobre partidas mías, intentar mostrarle a usted, a la persona que mira el video, mostrarle un poco el pensamiento propio de cierto tipo de posiciones, cómo elijo cada jugada, cómo administro el tiempo, cómo me preparo también para las partidas y para los torneos. En el curso voy a mostrar partidas que jugué contra grandes jugadores como Caruana y Topaló, que jugué recientemente en Gibraltar, y también voy a mostrar partidas contra jugadores también, maestros internacionales, maestros Fides, jugadores también que no han llegado a ser titulados. Enfocando principalmente en qué es lo que estoy pensando en cada posición, cómo afronto un plan, cómo desarrollo una idea, la idea es que el lector pueda centrarse y estar dentro de la partida misma y saber cuánto tiempo me quedaba a mí, cuánto tiempo le quedaba al rival, detalles, con qué ánimo llegué a esa partida. La idea es un poco que el lector, que la persona que mira el video pueda sentirse parte de la propia partida. El capítulo 1 va a tratar sobre, se va a llamar estructuras de peón-dama. La idea van a ser ver partidas en las que las diferentes estructuras surgieron, por lo general, de la jugada 1-D4. Va a incluir este capítulo la partida que jugué con Fabiano Caruana, que fue tablas en el abierto de Gibraltar, que es una defensa eslava. La idea también es tratar la defensa Grunfeld en una de las partidas, tratar el gambito de dama clásico, tratar diferentes estructuras para que el lector pueda, para la persona que ve el video pueda ver exactamente cómo se manejan ese tipo de estructuras. Y obviamente que todas las partidas también después tienen partes interesantes en lo que es la estrategia o la parte táctica para seguir después analizando o viendo. La idea es ver todas las partidas, más allá de las aperturas, interiorizarse también en la parte del medio juego, lo que es la cuestión táctica y las partes del final. Hola, ¿qué tal? Soy el gran maestro Leandro Crisa. Vamos a analizar acá en el capítulo 1, que es el capítulo de estructuras de peón-dama. Vamos a empezar viendo la partida que jugué contra Fabiano Caruana, actualmente número 5 del mundo. Cuando yo lo enfrenté en Gibraltar, él estaba número 2. Situación es que la primera ronda le gana un jugador de 2150, Argelia. Ya jugué un poco tenso esa primera ronda porque sabía que si ganaba había visto ya un poquito las probabilidades del corte del fixture para la ronda 2. Y bueno, llega la noche ahí, compartí la habitación con el gran maestro Damián Lemos y abrimos el chess results. Y bueno, mesa 1 Crisa Caruana, mesa 1 en el abierto de Gibraltar. Así que bueno, sabía que era una linda oportunidad para mostrarme y para darme a conocer y obviamente que súper motivado. Preparé bastante la partida porque, como saben, son jugadores que juegan todas las aperturas. Juegan todas las aperturas, juega Nipso India, Grunfeld. Por lo cual, bueno, repasé un poco esas aperturas. Pero bueno, llega la partida. D4, D5, me jugó Fabiano. C4, C6. Esto lo había visto un poco por arriba. La posibilidad de que me juegue Slava. Entonces vino caballo F3. Acá hay varias posibilidades con blanca. Se puede jugar la variante del cambio. C por D, C por D. Es una de las posibilidades. También se puede jugar caballo C3. Que le da a las negras una posibilidad de jugar D por C4. Una línea que se ha jugado bastante. E4 y B5. Y ahora las blancas golpean con A4. B4. Y acá las tres retiradas de caballo son interesantes. Tanto caballo A2, caballo B1 y caballo E2. Son tres posibilidades muy jugables en esta posición. Y por lo general el blanco va a terminar recuperando el peón de C4. En algunas variantes a cambio de alguna concesión. Como en esta E5. Queda el caballo muy bien instalado en la casilla D5. Es una de las posibilidades dentro de caballo C3. Y yo acá elegí caballo F3. Fabiano jugó caballo F6. Por ahora todo dentro de la teoría. Y acá yo jugué caballo C3. Es la línea que suelo jugar. También acá se puede jugar E3. Es otra de las posibilidades. Y ya uno ya toma la decisión de que este alfil va a quedar dentro. O que se va a fianquetar con B3 y con alfil B2. Bueno, yo acá jugué caballo C3. E3. La jugada E3 es la que recomienda en sus tomos de B4 a Brook. Es una línea interesante. Que por lo general cuando las negras juegan alfil F5. La idea es jugar caballo C3. Y contra E6 jugar caballo H4. E intentar ganar la pareja de alfiles. También acá alfil G4 es otra de las jugadas principales. Y en las blancas juegan H3. Y alfil por y dama por. El blanco está apenitas mejor. La estructura del negro es muy sólida. Es muy sólida. Suele encerrar con E6. Y claro. ¿Cuál es lo bueno de las negras en esta posición? Que se sacaron su alfil de C8. Teóricamente era alfil malo. Bien. Yo jugué caballo C3. Y acá Caruana tenía algunas partidas con E6. Y también con d por C4. Con estas dos opciones. Vamos a ver acá un poquito E6. Que no fue la jugada de la partida. Acá las blancas tienen dos posibilidades concretas. Una es alfil G5. Que lleva a mi entender. Puede llevar a una de las posiciones o líneas más complejas del ajedrez. Que es la variante Botvinik. Que es la variante con d por C4. E4. Para recuperar el peón de C4. B5. Defendiendo. Y E5. En esta posición. Entonces acá las negras. Si no hacen nada. Van a perder una pieza. Por lo cual juegan H6. Alfil H4. Y G5. Entonces acá caballo por G5. Peón por G5. Y alfil por G5. Y caballo B de 7. Es acá la jugada principal. También se puede jugar alfil E7. Y lleva posiciones muy complejas. En donde el negro termina enrocando largo. Y las blancas enrocando corto. Pero vemos que las estructuras de los peones es muy rara. Bien. Dentro de esta posibilidad. Contra alfil G5. También las negras antes de jugar d por C4. Pueden jugar H6. Entonces acá tenemos una posibilidad tranquila. Que es jugar alfil por F6. Dama por E3. O también. Más aguda. Que es jugar alfil H4. Y las negras pueden hacer un dispositivo similar al que veíamos en la variante Botvinik. Esta es la variante Moskou. Pueden hacer d por C4. Y a E4. Tienen la posibilidad de jugar G5. Alfil G3 y B5. Donde las negras tienen un peón de ventaja. Pero claro. La situación del rey. Acá. Es todo un tema. Porque no se sabe para qué lado el negro va a enrocar. Bien. Entonces. Además de alfil G5. Está la opción más tranquila. Que es E3. Entonces caballo B7. Pueden jugar acá las negras. Y entramos dentro de lo que es la variante Merano. Que acá las blancas pueden jugar Dama C2. Pueden jugar alfil D3 también. Y en todas estas líneas. Este alfil. El alfil de C8. Suele salir por fianqueto en B7. Por ejemplo acá. D por C4. Alfil por. B5. Alfil D3. Y alfil B7. Bien. Todo eso son líneas teóricas. Y después la otra jugada principal acá es D por C4. Entonces contra D por C4. Ahora el blanco va a tener que recuperar este peón. Si acá juegan E3. Las negras pueden defender el peón con B5. Lo mismo si juegan E4. Se puede defender el peón con B5. Por lo cual acá la jugada principal. Contra D por C4 es A4. Impidiendo la defensa de B5. Entonces ahora las negras aprovechan. Y sacan su alfil a F5. Evitando la jugada E4. Cubren la casilla E4 con el alfil y con el caballo. Entonces en esta posición. La jugada principal. Luego alfil F5 es E3. E6 y alfil por C4. Entonces acá las negras ya tienen su alfil de F5 fuera de lo que es la cadena de peones de casillas blancas. Esta línea se jugó mucho en un match entre Kramnik y Topalov. Bien, entonces acá en esta posición. El tema principal de las negras. Tanto en la jugada E6 como D por C4. Y en general, más en general en la defensa eslava. Es la situación del alfil de C8. ¿Por qué? La idea de las negras, el sueño de las negras sería poder desarrollar su alfil a F5. Y cerrar la cadena de peones con E6. Entonces queda el alfil afuera de la cadena de peones. Pero bueno, si las negras juegan alfil F5 de una. Se encuentran con unos grandes problemas de tanto la eslava como la ortodoxa. Que es el punto B7. Entonces, acá las blancas pueden jugar peón por, peón por y dama B3. ¿Y cómo hacen ahora las negras para defender el punto B7? Porque, por ejemplo, si hacen dama C7, pierden el peón de D5. Si hacen dama D7, quedan a tiro de caballo E5. Y las blancas empiezan a ganar muchos tiempos en la apertura. Y si juegan B6, va a quedar muy débil toda esta diagonal. Que vamos a poder aprovecharla con nuestro alfil de F1. Bien, entonces, en esta posición, hemos visto que DxC4 y E6 son jugadas principales. Caruana en esta partida me jugó A6. Esta es la variante Chevanenko. Es una variante que se puso de moda en el último tiempo. Y tiene como idea, en la próxima jugada, si le vuelve a tocar a las negras, jugar alfil F5. Por ejemplo, contra E3, las negras pueden acá ya jugar alfil F5. Porque si intentamos hacer de vuelta lo que vimos antes, dama B3, por ejemplo. Las negras pueden responder con la jugada B5. Bien, y otra de las amenazas que ahora tiene el negro, por ejemplo, si yo juego alfil G5, es hacerme DxC4. Y están más preparadas para la defensa de este peón con la jugada B5. Esa es un poco la estrategia de la Chevanenko. Entonces, contra A6, acá jugué una de las líneas principales. La línea principal que es C5. ¿Qué es lo que pasa con C5? Veamos la diferencia entre hacer C5 contra A6 que contra E6. Por ejemplo, E6, si yo hago C5 ahora, esto sería un error, porque las negras acá jugarían B6. Y no tengo manera acá de mantener este peón. Si yo como, viene A por B6 y llevé un peón del negro hacia el centro. Y no hay ninguna ventaja acá. Es más, las negras ya podríamos hablar de que están un poco mejor. Luego van a jugar con C5. Y si yo intento mantener el peón de C5 con B4, para mantener la ventaja de espacios, las negras jugarían A5. Y obviamente no puedo jugar A3 por A por B. Y si A por B, pierdo la torre de A1. Entonces, la gran diferencia ahora, contra la jugada A6, es que si yo ahora hago C5 como vino en la partida, si mi rival juega B6, simplemente puedo comer. Y no puede el retomar de peón A, que ahora ya están A6. Y contra Dama por, tenemos la debilidad de la casilla C5. Que la puedo llegar a aprovechar, no inmediatamente, pero luego de terminar el desarrollo, puedo jugar caballo A4. Y hacer una presión desde C1 hacia el punto C6. Bien, acá en esta posición, el negro tiene varias posibilidades. Puede jugar caballo Bd7, que es una especie de comodín, ¿no? A la espera de ver cómo el blanco va a desarrollar sus piezas. También me puede jugar alfil F5. Es una de las jugadas principales de esta posición. Un desarrollo común de esta variante podría ser alfil F4, caballo Bd7, E3-C6, L2, alfil E7. Y ambos bandos van completando su desarrollo. Y uno de los planes para las blancas puede llegar a ser intentar jugar con B4, A4 y presionar con B5. Sin duda, las blancas están un poquito mejor por su ventaja de espacio. Pero ahora, si yo les pregunto cuál es la debilidad de las negras, no hay una debilidad clara. Entonces, en esta posición, Caruana me jugó con G6. Y acá hay dos alternativas principales. Alfil F4 y G3. Yo acá decidí jugar con G3. Alfil F4 es otra de las posibilidades y es un desarrollo un tanto similar al que vimos en la variante anterior. Y la idea con G3 pasa más bien, pasa bien a ser buscar rupturas con la jugada a futuro E4. Entonces yo jugué G3, alfil G7, alfil G2. Enroque, enroque. En este momento, los dos prácticamente no habíamos pensado mucho. Entonces, acá en esta posición, Caruana me jugó alfil G4. Que hay solo un antecedente en la base de datos de este movimiento. ¿Cuál es la idea del alfil G4? Si yo acá no juego caballo E5, que es la jugada que hice en la partida. Las negras simplemente van a comer al caballo de F3 y se van a sacar su alfil malo, que es el alfil que choca con sus peones. Y van a buscar la ruptura con la jugada E5. Van a prepararse con caballo BD7 y van a intentar romper el centro blanco con el movimiento E5. Entonces, bueno, acá me tomé un largo tiempo para pensar. Pensé 15 minutos acá. Me edité mucho la posibilidad de jugar H3 acá. Y alfil por comer de peón E, para que cuando las negras intenten jugar con E5, yo hacer antes de eso impedirlo con la jugada de F4. Ahora, prácticamente después de eso, este peón de D4, después de esta toma de E por F, este peón de D4 a futuro puede llegar a ser una debilidad. Porque ya no voy a tener la posibilidad de defenderlo con E3. Y me parecía una opción, la verdad, que bastante defensiva. Y me dice, está bien, estoy jugando contra el número 2 del mundo, pero estoy jugando con blancas. Y yo tengo que ir a buscar la ventaja de la apertura. Entonces, tampoco puede ser de que si no hice nada raro en nueve jugadas, yo ya tenga que ubicarme en una situación defensiva. Por lo cual, acá la jugada correcta es, aquí vino que es caballo E5. Para molestar el alfil de G4. Y para impedir las tomas de alfil por F3. Cuando pensé caballo E5, gasté mucho tiempo pensando qué iba a hacer yo después de que él me haga alfil E6. Pero jugué caballo E5 y él después de pensar 10 minutos jugó alfil F5. Vamos a ver un poco las diferencias. Yo había visto alfil E6 en la partida. Y ahí tenía planeado jugar dama B3. Para presionar el punto B7. Entonces, una de las defensas típicas de ese punto en B7 en la defensa chevanenco. Es una vez que nosotros hicimos A6 con negras. Tenemos la posibilidad de defender este peón con la jugada torre A7. Torre A7 y acá un desarrollo común podría haber sido alfil F4. Una casilla activa para el caballo. Y contra caballo B7. Una jugada como torre A D1. Por ejemplo, acá caballo por E5, alfil por E5. Y es una posición en la que estoy un poco mejor. Tengo bastante espacio de más. Y en el futuro puedo preparar dos planes. Uno sería sacar mi dama de B3. Y intentar jugar B4. A4 y B5. Y otra de las posibilidades sería sacar mi dama y en alguna posición intentar romper esta posición con E4. Eso también dependiendo un poco de cómo sea el desarrollo de las negras en esa posición. Son posiciones en donde el negro está muy sólido, pero está pasivo. Esa es un poco la característica de estas posiciones. De vuelta, el negro no tiene una debilidad clara, pero es muy difícil que el negro también encuentre juego activo en este tipo de posiciones. Entonces acá contra caballo E5 vino alfil F5, que es una pequeña imprecisión. Porque acá, en esta posición, acá hice H3. Y este alfil de F5 está un tanto vulnerable. Ya con H3, mi idea acá es jugar G4 y empezar la avalancha de peones con F4. ¿Por qué motivo este plan? Primero porque va a ser con un tiempo de ventaja. Una vez que haga G4 voy a tocar el alfil de F5. Y va a ser con un tiempo de ventaja respecto a que si él me jugaba el alfil E6 y yo hacía H3 acá en esta posición. Entonces, el problema que tiene acá el negro es que se le pueden acumular muchas piezas juntas. Porque, por ejemplo, una vez que yo llegue con G4 y él ponga el alfil en E6. Una vez que él saque el caballo BD7, el alfil de E6 puede llegar a quedar vulnerable ante planes como F4 y F5. Vamos, por ejemplo, una variante posible, caballo BD7, G4, alfil E6 y F4. Entonces, acá el negro tiene que estar muy alerta ante jugadas como F5. Esas son posiciones muy fáciles de jugar para las blancas y en donde el negro ya tiene que estar encontrando movimientos para que la presión no sea tan grande. Entonces, H3, caballo FD7 vino con idea de que, claro, lo que tiene que buscar el negro es cambiar piezas. Si cambiamos piezas, la falta de espacio no va a ser tan evidente. Entonces, vino caballo FD7 y acá jugué F4. Otra de las posibilidades que había pensado yo bastante es G4 en esta posición. Y caballo por E5, D por E5. Y esto lo analizamos con Caruana después de la partida. Y él acá me dijo que en esta posición él se veía bien con idea de que él iba a jugar acá alfil C8. Tengo este peón tanto débil y este también. Y contra F4, él iba a ser E6. Con idea en algunas posiciones, una idea que aparece mucho en la defensa francesa, jugar G5. Y este peón mío D5 va a caer y mi estructura de peones va a quedar muy mal. Va a quedar este peón débil y me van a quedar peones doblados en la columna G. Por lo cual, estoy de acuerdo que G4 no es la mejor jugada. Acá vino F4. Y en esta posición, contra caballo por E5, por ejemplo, las dos tomas son interesantes. Lo puedo comer de F. Así abro también la columna de la torre. Caruana me volvió con su caballo desde D7 a F6. ¿Por qué esta vuelta? Porque claro, una vez que yo ya jugué F4, queda la casilla E4 débil. Sin embargo, en esta posición, el punto de que yo las jugadas como G4, la saga con ganancia de tiempo, son más importantes aún que la debilidad de la casilla E4. Entonces acá, en esta posición, de vuelta, me tomó un largo rato para pensar e hice la jugada Db3. La jugada Db3 acá tiene un pequeño truquito que es ya estoy mirando de reojo hacia la diagonal A2-G8. Entonces, dama B3, ¿qué pasa? Además de ver de reojo hacia la diagonal, estoy amenazando el punto B7. Entonces, vamos a ver las diferentes defensas del peón. Si dama C7, voy a hacer G4. Bueno, al fil E4. Si no, volver ya C8, ya son muchas pérdidas de tiempo. Entonces, caballo por, caballo por, al fil por, peón por y dama E3. Esta jugada, este dama E3, esto lo vi cuando ya jugué en la 12 dama B3. Pero me costó, me costó mucho. Esta posición yo venía pensando y digo, bueno, acá F5 no tengo. Pero después de pensar un largo rato, dije, acá tengo dama E3 si llegamos a entrar en esa variante. Porque si F5, tengo dama B3, jaque. Y voy a ganar una calidad con caballo F7. Bien, dama C7 es una de las variantes, no fue la jugada de la partida. Torre A7 es otra posibilidad. Entonces, contra torre A7 hago G4. Al fil C8, por ejemplo. Y al fil E3. Y tengo una posición casi ideal. Tengo todas las piezas afuera, tengo las torres conectadas. Y prácticamente está muy difícil para el negro poder continuar su desarrollo. Entonces, acá contra dama B3 vino dama C8. Bueno, si no hago dama B3 y hago G4 de una. Al fil E4, caballo por, caballo por, al fil por, peón por. F5 ahora no tendría tanto sentido como lo tiene con la inclusión de las jugadas dama B3 y dama C8. Porque no es la misma la presión que yo estoy ejerciendo sobre el punto de F7. Entonces, dama B3, dama C8. En este momento él tenía 57 minutos y yo tenía 35. Y acá jugué G4. Entonces, al fil E4. Si al fil E6, analizamos con carona de las pones de la partida, él sugirió la jugada dama C2. Y tengo mucha presión, ¿no? Dama C2 apoyando F5. Es una posición muy ventajosa para las blancas. Entonces, acá en esta posición vino al fil E4. Entonces, caballo por, caballo por, al fil por. Esta es una decisión difícil, pero que al fil por E4 es una decisión difícil porque estoy sacando el al fil del fianchetto, pero que está basada en hechos concretos. En que tengo mucha presión en la columna F después de acá de la jugada F5. Si intento hacer dama E3, como vimos que yo lo podía hacer contra la idea de dama C7, acá no tiene el mismo valor que antes porque ahora sí las negras pueden jugar F5. Entonces, si quiero hacer dama B3 jaque, ahora las negras pueden tapar con E6. No es lo mismo que en la variante que habíamos visto que la dama estaba en C7. F5, peón por, y acá tengo las dos tomas como posibilidades. Yo tomé de peón acá. Vi la toma de torre por. Caruana después de la partida, cuando analizamos, me dijo que él pensaba que yo iba a tomar de torre. Pero no me quedaba muy claro, después de E6, qué iba a hacer yo con mi torre. Después, bueno, cuando analicé la partida con la computadora, a la computadora le gusta más torre F5 que G por F5. Pero esta posición, bueno, a ver, la computadora da bastante ventaja para el blanco. Pero no lo veo humanamente tan evidente. Porque la torre de H5 puede ser buena, pero como también, si yo no logro acá llegar a un ataque fuerte, la torre de H5 me va a quedar mal ubicada. Pero bueno, una de las variantes que da la computadora es contra caballo D7, jugar alfil H6, alfil por, torre por, y contra caballo por E5, D por E5, con un ataque muy fuerte, en la que puedo llegar, en algunos casos, ubicar mi torre en F6, pasar la torre F1, una posición con mucha, mucha ventaja. Bueno, yo jugué G por F5, entonces acá vino caballo D7, él acá tenía 44 minutos, y yo acá jugué R-H1. Es un sacrificio de peón para acelerar mi ataque sobre la columna G. Jugada de R-H1 es correcta. Después de la partida, él me dijo que, bueno, me dijo que era una jugada buena, que él no había visto. Entonces acá jugué R-H1, y acá él se puso a pensar. Se puso a pensar, y bueno, además yo veía que, bueno, Nakamura estaba en mesa 2, y que vino un par de veces a mirar la partida, y que en este momento medio como que se detuvo. Y dije, escúchame, está viniendo Nakamura, están viniendo algunos de la elite, y se quedan mirando, y digo, bueno, acá debo estar bien, ¿no? Debo estar haciendo bien las cosas. Entonces, acá después de 20 minutos de pensar, Caruana jugó caballo por E5. Si alfil por E5, D por E5, caballo por E5, y alfil H6. Una posición en la que estoy ganado. Estoy haciendo torre G1, y después de rey H8, por ejemplo. Torre D8, jaque, rey, alfil G7, rey, y alfil por E5, y mate en pocas. Entonces, acá Caruana me jugó caballo por E5, peón por, y se comió el peón de E5. Yo esto lo había visto, y acá jugué alfil H6, y al toque sin pensar nada, me jugó torre D8. Entonces llegamos acá a la posición crítica de la partida. Este es el momento más importante de la partida. Acá les sugiero que se tomen unos minutos, o unos 5 o 10 minutos para ver cuál les parece que podría ser la continuación de las blancas en esta posición. Este es el momento acá más importante, sin dudas, de la partida. Yo acá pensé unos 12-13 minutos. Cuando él me jugó torre D8, yo tenía 22 minutos. Y después de mi siguiente jugada, terminé con 10 minutos. Pensé 12 minutos en esta posición. Y jugué F6. Que yo ya sabía cuando hice F6 que este movimiento llevaba las tablas. Vamos a ver ahora cuál es el truco de las negras. Además de F6, la otra jugada que pensé bastante fue torre G1, rey H8 y dama por F7. Que uno ve esto y dice, ah, está ganada las blancas. Pero en esta posición, profundicé bastante en torre G8. Y esta posición distaca de ser clara. ¿Por qué? Porque si hago dama por E7, entra dama por F5. ¿No? Tengo el punto H3 y ¿qué pasa acá? Hay muchas posibilidades de perder también. Entonces, una de las posibilidades acá que mencionó Caruana luego de la partida es dama E6. Y esta posición es muy compleja. Porque hay, si bien tengo un peón de ventaja, tengo este peón de B2 débil. Este peón de C5 que puede llegar a caer. Está la estructura muy, muy irregular. De hecho, la máquina acá no daba más de una leve ventaja para las blancas. Pero, la bomba acá, la jugada ganadora de esta posición, es la jugada torre F2. Ahora vamos a ver. Bueno, antes de profundizar en torre F2, vamos a ver cómo siguió la partida. La partida vino F6. Y claro, y acá al toque, la idea que había visto Caruana, ya una vez que me jugó caballo por E5. También una idea de ejercicio que es torre D3. Cortando la defensa de mi dama hacia el peón de H3. Entonces, obviamente que si como, me van a dar mate. Y en la partida jugué. Yo esto ya lo vi cuando jugué F6. Vi que torre D3 llevaba las tablas. No vi continuación ganadora para mí. De hecho, después también en el análisis de Pogón Caruana, me dijo que tampoco vio una línea que sea ganadora para mí. Pero bueno, los módulos todos lo pueden. Y apareció ese torre F2 que ahora vamos a profundizar. Y la partida termina en torre G1. Rey H8. Alfil G7. Rey G8. Alfil H6. Rey H8. Y terminan tablas por perpetuo. Esta posición ya es de tablas muertas. No hay manera acá de salir de la igualdad. Bien, vamos con la jugada ganadora. Que es 21 torre F2. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Que ni se me cruzó por la cabeza. La idea es traer esta torre de H1 hacia el ataque. Hacia la casilla G1. Evitando... Con la idea... Primero evitando algunas ideas de torre D3. Como ahora vamos a ver. Pero, por sobre todo, este peón de F5 ahora queda defendido. Traemos una pieza más al ataque. Y además el punto F5 queda defendido. Entonces, ahora lo que estoy amenazando si vuelvo a jugar es... Torre G1 jaque. Rey H8. Y dama por F7. Entonces, en esta posición... La jugada más humana para las negras sería torre D5. Como para cortar la diagonal de mi dama hacia el punto F7. Entonces, ahora torre G1 jaque. Rey H8. Y otra jugada acá complicadísima. Esto lo aclaro. Esto no lo vi. Todo esto es una secuencia que da la máquina como línea ganadora. Acá la jugada clave para yo poder jugar F6 y que el torre D3 no sea molesto es dama E3. Entonces, los torres D3 no existen porque ya la dama va a quedar defendiendo el punto H3. Entonces, si yo ahora juego... Si las negras hacen una jugada cualquiera, yo voy a jugar F6. Por ejemplo. Hagamos una jugada cualquiera. F6. Alfil por F6. Y ahora voy a meter torre por F6. Peón por. Alfil G7 jaque. Rey. Y en esta posición ya hay mate en pocos movimientos. Ya que mi dama va a entrar hacia la casilla H6. Antes puedo jugar acá en esta posición. Puedo jugar alfil por F6 jaque. Rey. Dama H6. Rey. Entre otras torres G8 ganando la dama. Esa es la idea que tienen las blancas en esta posición. Entonces, ¿qué hacen las negras para evitarlo? Alfil F6. Y ahora, otra jugada bomba y ganadora. La única jugada que gana en esta posición. Torre F2. Torre FG2. Dejando indefenso el peón de G5. ¿Qué pasa? Si me come de torre, tengo dama G3. Y el negro no puede evitar la jugada alfil G7. Que va a llevar a mate en pocas. Y si come de dama, aparece la mágica torre G8. Una magia total. Torre por. Torre por. Rey por. Dama G3. Rey H8. O tapa de dama. Cualquiera de las dos jugadas. Y dama G8 mate. Por lo cual, no me puedo quedar en que torre F2 ganaba. Sino que ganaba. Hacer torre F2. Y toda la continuación de dama E3. Y de encontrar ese mate. Que con poco tiempo. Con 10 minutos. Muy poco probable que lo hubiera visto. Pero bueno. La partida como vimos terminó en torre D3. Hack. Alfil G8. Alfil G8. Alfil H6. Rey H8. Y bueno. Terminó en tablas. Fue una muy linda experiencia. También el haber podido analizar con él. Que él haya aceptado analizar conmigo la partida. La verdad que es un tipo muy humilde. Se prestó a analizar. Muy buena onda. Hablando un poco sobre las variantes de la partida. Así que esta fue una partida de acá del capítulo de estructuras de peón dama. Con la variante Chebanenco. Espero que les haya gustado. Con la variante Chebanenco.